De tus boys Se llama, se titula, baila Lupita, esa noche Lo nuevo, en la nueva orquesta sonidera Lo nuevo, en la nueva orquesta sonidera Otro tema más, tema nuevo, disco nuevo Piano, 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 piano Vamos a bailarlo De tus boys Mi carnalito Video filmaciones Scorpio Yo hoy no trajo la cámara Dicen Échale el sabroso De tus boys Todos mis chamacos locos son azul Lofi Su amorcito Ami Baila Para las sonidas El solito Para el gatero Y los tres MC Baila y estrellitas de menú Juanito Último blues Chica cumbia en veras El noruego colombiano será 18 Para chivis Baila esta chica Cumbia hermosa El cochila es la cumbia que sonidera Abre al chilo y el chuchito el vicky Baila Dolores de sesión secuano La quinta que hace Randy Baila La barra K47 Baila y huerta 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 Todos los malditos sandaniegos El enano Para el bambi y el bombina El canterna en Charlie Chucky el turno A para amigos Chacarrón Para Yulis Beto Padrazo de regalo Betos Boys Echale el saldoso Ahorita la buscamos ganar Toda la organización CN1 Para el Randa Para Yere Para el Lope El Balín El Pelín Ya se apagó Lupe, 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 Lupe Lupita Ay, Lupita Ay, Lupita Yo conozco una Lupita en la disco hermano Ay, trae un corazón sote Baila esta cumbia que es para Chulo Baila esta cumbia que es para Salud para el Serrano y el Chepo Esta cumbia El araña el famoso Chispa Baila esta cumbia Con la perrada que faltó Era Isi Emilio Portesquí Baila Lupita Hoy contigo Betosch Baila Lupita Baila Lupita Si que baile Lupita Que baile Baila Lupita Ya te acordaste güeyita Le digo que no se le va una vida ese güey Anden todos A todo lo que se mueve le quiere disparar Ahora los amores Ahora los amores Fueros, 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 fueros Que chulos se escuchan los amores Fueros, 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 fueros De tus voos Dice Oye Emilio Portesquí Producción de Cindy Y su novia Está como regañado mi compadre Lo mandaron hasta la mesa del rincón Todo porque no pisea No si no No le digas, no le digas Por eso luego pierden los celulares ¡Aya! El Cholito Pancatero Lupita Vázquez Este es tu rola Perón de Veracruz El cochila Ay Poca de Globo Lupita Max Toda la organización Chacutina Sadeo Juanito Optima Plus Ay Chicas Cumbiambera Charly Los Chamancos Y la 24 Pari Muñoz Pado Simis La hermosa Guilinueva Lupita Toda cobra Unión SNC Ay Si Lupita Baila Lupita Si Lupita Que baile Lupita Baila Lupita Baila Lupita Baila Lupita Baila Lupita Baila Lupita Baila Lupita Otro tema nuevo disco nuevo Que leen Ni mucho humo ni muchas luces Olído Beto Voy coman de luces Toda mi organización es Agustita Saneo Niños agrios Desde el barrio de la 29 Sigo de mayo Portesquín, Zacatepec, Oriental Dicen por favor siento con el tema de mis noches oscuras Baila esta lumbia que es para ti Baila esta lumbia, Lupita Sí que bailen Lupita Lumbia que sonidera Nos vemos el sábado próximo en Tlachichuca Ven los boys Si es cierto Sonido ya, 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 ya Allá nos vemos El puntito de las doce Vamos a estar celebrando el cumpleaños el Betos Boys No se le olvide llevar regalo a la banda A huevito.com Ahora los tambores Apunta pero no dispones güey Imagínate si la hispana comió misiones Y con aguacate hermano Échale ese beso Lleva nuevo disco nuevo Lupe, 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 lupe Lupita ¿Qué? Lle ese pianillo Con el nueve Sol Vamos a bailar Oye que bolillo Lo nuevo Vámonos Vámonos Oye que sabroso Oye que sabroso Ay Lupita Baila esta cumbia Que es para ti Baila esta cumbia Para ti Baila esta cumbia Suave y dices Es hermosa Baila esta cumbia Oye Oye Ay si Lupita Baila Lupita Si Lupita Baila Lupita Ya se va Lupita Baila Lupita Agoniza ya se va Baila Se va Chulada de rola verdadero De tus ojos La nueva orquesta Se va Se va Se va Y si bailó Lupita O no bailó Lupita Se va Híjole que bonita melodía Hoy otro tema Nuevo disco Nuevo para toda la banda Si señor S.O.N.P. S.O.N.P.